¿No? ¡Qué calor! ¡Qué calor! Iván Torres. Esto es cumbia villera. ¿Ah, sí? Uy, en Argentina pega como loco. Estos son los pibes chorros. Mira. Hay que cuidar cómo estamos acá adentro. Necesitamos un chorro de agua, pero... con todo, Iván Torres. Más que los pibes chorros. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? Esto es como de las bailantas argentinas. Eso no nos... Tiene su ritmo, ¿eh? Que solo baila en esta cumbia. ¿Y cómo se baila esto? Así, así, así. Ahí está, ¿no? Te gusta la de María. Ahí está, mira, ahí cómo baila, ¿eh? Se baila esto. Sí. Muy bien estas niñas acá. Detrás de cámara ellas bailan también. Vamos a bailar y en un ratito ya vamos a estar así como con la gota corriendo con el calor que va a hacer hoy día. Sí. Esperamos a tocar acá en la capital y también en la zona central del país. Y al ritmo de esta música vamos a ir caminando justamente para anunciar que las altas temperaturas están centradas en la zona central. Desde la región de Valparaíso ya hasta la región del Maule. La alta presión está muy fuerte. Dorsal en altura le llamamos cuando hay una masa de aire cálida que penetra hasta los niveles más bajos. Permitiendo entonces que las temperaturas máximas se eleven más allá de lo normal. ¿Cuál es lo normal? Se pregunta usted. Un promedio climatológico. Por ejemplo, si hablamos de diciembre, la máxima debe andar por los 28 grados como promedio. Estamos hablando ahora sobre 30 grados. Por otra parte, mire qué bonito. Vamos a arreglar un poco. A ver. Pero qué bonito este sistema frontal que viene acá. Voy avanzando ahí. Avanzando. Ya está con bastante neumosidad y la proyección cálida afectando la parte sur de nuestro país. ¿Lloverá los próximos días en alguna parte? Qué variada. ¿Llegará este sistema frontal a la zona central? Eso lo vamos a contar todos los días, pero hoy día no. Hoy día pasamos de inmediato. Ah, pero podría, Iván. O sea, ¿podríamos pasar de estos 34 grados a que se hacen los sistemas frontal? Claro, si el sistema frontal llega, claro que sí. Pero que llegue, lo veo difícil. Lo que sí, donde hay precipitación totalmente eléctrica en la cordillera del norte grande, a Rica, a Pallanacota, a Trapacá, y parte incluso de la región de Antofagasta hacia el norte. Veamos detalles de pronóstico de inmediato. Santiago se lo despejado. La máxima entre los 33 y hasta los 34 grados. Así se va a mover el temor. 33, un poquito más, cerca de 34 grados el día de hoy, acá en Santiago. Ya tenemos 16 grados en Pudahueva. La estación de Quintana Normal está por el servicio. Este es el trato de Pudahueva. O sea, siempre hay una para ser que acá. Siempre hay una para ser que acá. La región de Valparaíso está despejada. Viento en la tarde, atención, 40, 50 kilómetros por hora. Altas temperaturas, humedad baja. Lamentablemente la posibilidad de incendios flotales es muy alta. Se espera una agradable temperatura. 23 grados en el borde costero. Francagua 33, Talca 32, Chilean 31, Concepción 24, siempre con cielo despejado. Y en la región de la Araucanía, hoy día se espera una máxima de 24, parcial. Valdivia en la mañana, algunos chubascos. En la jornada rápidamente queda parcial. En Osorno, más tarde, parcial. De repente en la tarde, algún chubasco muy disperso, una máxima de 22. En Puerto Montt, chubasco con declinación, máxima de 19. Quillón también con precipitaciones, máxima de 16. Ya en la tarde esto se acaba. Seguirán las lluvias más al sur. De inmediato revisamos que en Coyhaique sí, con 15 grados. Chile Chico nublado en la mañana, con chubascos. Después queda parcial con 18. Puerto Natal, de Punta del Puerto William, máxima 14, 13 y 9 grados. Bien como de lado. Veamos los próximos días. Porque el calor continúa en la capital. Mañana miércoles, 32 grados. El jueves también. 31 el viernes, el sábado 32 grados y el domingo 31. Resumen, máximas alrededor de los 31, 32 los próximos días. Ese es el panorama en Santiago con cielo despejado y, como dice la canción, con calor. ¿Será la calor o el calor? No. Usted no lo diga. Qué buena era esa. Fíjense que yo estuve viendo, investigando. Normalmente me creo periodista y investigo. Y la Academia Española dice que también está aceptado. No, hay que esperar calor. La RAE ya ha aceptado todo. Todo, acepta todo. Y también lo aceptó. Después que le quitó el tilde al solo. Claro. De solamente... Espérate, después que asesinó y tuvieron... Así que ahora también se puede hacer la calor. Pero para mí la calor ya cuando hace mucho calor. Cerremos por fuera. Oye, Iván, antes de que te vayas, un regalo para que viajemos mentalmente. Y vamos a ir no tan lejos. ¿Dónde? En Sudamérica. Mira, Copacabana. Copacabana. En Río de Janeiro. Qué lindo. Con toda la gente que se junta ahí a hacer deporte, andar en pánico. Y tempranito corriendo, ¿ah? Sí. Se me parece a Gustavo, ¿ah? Por la forma de correr. También. En cada esquina encuentras un futbolista en potencia. Brasil con todo, además en el Mundial. Así que superadoc. Es no ayer, ¿ah? Ahí podríamos ir a capear el calor. Ahí podríamos hacer el programa. No, ¿te imaginas? Las noticias ya, directo de Copacabana. Sería maravilloso. Allá tenemos la misma hora. Son las 7 de la mañana con 14 minutos y la gente haciendo deporte. Qué rico. Y la temperatura, el clima también. Además que ellos desde temprano, las playas se ocupan desde temprano en todo el resto de Sudamérica, o sea, al norte de nuestro país. Muy temprano. Y después también a las 6 ya está oscurito en alguna parte. Sí, es verdad. Qué rico. Bueno, para viajar mentalmente. Gracias, Iván Torres. Que te vaya bien. Buen día. Buen día. Gracias, Iván. Hidratarse, ¿ah? Hidratarse y protector solar. De todas maneras. Exactamente. Muy bien. Que vaya bien. Gracias. Gracias, Iván.